Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el circuito de Silverstone continuará siendo, continuará estando como la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 por 10 años más y bueno, como sabemos Silverstone era el único trazado de este 2024 que estaba en riesgo de no continuar pero ya se firmó una extensión para continuar la Fórmula 1 por 10 años más y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si algo quiso demostrar la Fórmula 1 en los recientes años es que la historia no garantiza la permanencia del calendario y bueno, se mostró con algunos trazados emblemáticos que salieron del calendario y otros requirieron reformas y bueno sin embargo, existió un circuito que llevó a cabo esta labor de adaptarse a los estándares de hoy en día del Gran Circo de forma excepcional y consiguió una extensión de su contrato, este es el circuito de Silverstone y bueno como sabemos el circuito de Silverstone no siempre estuvo como la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña pero sí fue el trazado que más veces lo albergó y que lo hizo de manera ininterrumpida desde el año 1987 y bueno lo más importante es que Silverstone fue el circuito que albergó el primer Gran Premio Fórmula 1 la primera temporada 1950 y bueno, sin embargo desde aquel entonces este circuito que vio debutar a la categoría reina al automovilismo internacional difiere mucho del que se puede disfrutar hoy en día y bueno tuvo hasta cuatro distintos trazados siendo la última modificación en el año 2010 y bueno desde aquel entonces este trazado británico posee un gran espectáculo en la pista y se adaptó a los estándares que la mismísima Fórmula 1 solicita hasta actualmente para poder mantenerse dentro del calendario y bueno, es por este motivo que se confirmó que continuará estando como la sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 hasta la temporada 1034 y bueno, esta renovación ya abarca 10 años porque era el único circuito del actual calendario que no poseía contrato más allá de la actual temporada que está a punto de empezar y bueno se suma la reciente confirmación de que Suzuka se va a mantener en la Fórmula 1 aunque en este caso hasta el año 1029 y la reciente incorporación de Madrid como la sede oficial del Gran Premio de España que entrará en el calendario para la temporada 1026 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao